Hola que tal amigos de KSY, nos encontramos en el SoFi Stadium, donde la selección de México se enfrenta ante la selección de Venezuela en la Copa América 2024, donde ambos equipos se encuentran empatados en primer lugar del grupo. Así también, el próximo domingo termina esta fase donde México se enfrentará ante Ecuador y la selección de Venezuela se enfrentará ante Jamaica para definir los primeros ocho lugares de la Copa América. México, 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 México. ¿Cuánto va a quedar el partido de hoy? 2-0. México! ¡Venezuela! 2-0 Venezuela, 2-0 gana Venezuela. No le voy a decir, vamos a ganar 2-1, no se vayan a poner bravo por favor, 2-1 le vamos a ganar Venezuela. ¡Venezuela! Vamos a ganar 2-0, 2-0. 2-0 México, 3-1. ¡3-0 México! Gana México, 3-1, ganando. Saludos para toda la banda de Guadalajara y ZT. Arriba el más grande, el América, papá. 2-0. 2 de Santi. Perfecto, 2 de Santi. La gente, todos los fanáticos están súper emocionados con un gran... El América, el de Chivas. ¿Quién más va a ganar? ¡Pura Máquina! ¡Pura Máquina, Pura Azul! El equipo mexicano viene con todo. Toda la gente apoyando. ¿Qué opinan de esta unión en la CONMEBOL y la CONCACAF para esta Copa América? Es lo que siempre ha debido ser. Creo que a CONCACAF le viene muy bien competir en CONMEBOL y viceversa. Creo que ayuda mucho a la CONCACAF, el que estén participando con CONMEBOL. Y es que esto sea un ejemplo para que siga siendo así y nunca más se vivida el comedor de CONCACAF. Creo que a México le conviene mucho, igual que a todos los países de CONMEBOL también. Es la mejor para mejorar y ganar y tener los mejores partidos. Para mí es una verdadera Copa América, porque están todos los equipos de América aquí reunidos los mejores. ¿Hasta dónde va a llegar el equipo mexicano en esta Copa América? ¡Hasta la final! 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 ¡Hasta la final, campeones! ¡Vamos a Argentina! ¡Hasta la final! ¡Va a llegar a los cuartos. Pero no creo que llegue hasta la final, no... ¡Es muy positivo, todo el equipo mexicano a la final de la Copa América! ¡Lotras, todo por detalles! Aquí, en Keyes Yшего Deportes. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food